A8.info Denokbatera convoca una manifestación este sábado día 13 por el cambio social. La manifestación está apoyada por más de 50 agentes sociales, sindicatos y partidos políticos. Los convocantes llaman a acudir con linternas o elementos que aporten luz para, según dicen, terminar con esta negra noche en la que nos ha metido este ineficaz y cruel sistema. Bueno, pues la manifestación de este sábado esperemos que sea una gran manifestación, expresión de la indignación que existe sobre la situación a la cual nos han llevado las políticas de los gobiernos para, teóricamente, salir de la crisis. Dicen salir de la crisis, claro, ¿en favor de quién? De una minoría social, los más poderosos, las empresas más grandes, la banca, que están dispuestos a que no se apruebe ni una sola ley que favorezca los intereses de la mayoría social. Pues esperemos agrupar a la mayoría social. De hecho, bueno, pues en torno a más de 50 organizaciones, tanto sociales como sindicales como políticas que apoyan esta manifestación, esperemos que representen a la naciente mayoría social que está destinada a gobernar. Todos y todas aquellas que están en contra de esta situación, que están indignados con la orgía de corrupción a la que estamos existiendo, el recorte de derechos, la degradación de los servicios públicos, tenga su presencia, tiene su sitio en la manifestación, entendiendo que no vale solo con opinar en los bares, opinar en la familia, sino que hay que expresarlo políticamente y eso, utilizando las libertades que también estamos defendiendo, es en la calle exigiendo otras políticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!